esta nota es informativa cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada más no el de este canal rossi ribera habla de favoritismo en mira quien baila la hermana de la fallecida diva de la banda jenny ribera habló sin filtro sobre mira quien baila la mexicana de 37 años quien es una de las concursantes del reality show de baile apoyó a su compañero mike bahía quien dio fuertes declaraciones sobre el programa bahía declaró al aire junto al animador javier posa no tuve la fortuna de ver el programa pasado pero vi un contenido que no me hizo sentir feliz de estar aquí estoy hablando de las tomás que vimos de una de nuestras compañeras que se estaba sintiendo frustrada y eso fue mostrado al aire pienso que eso constituye bullying algo que está matando a nuestra sociedad hoy en día ribera por su parte dijo a despierta américa que apoya las declaraciones del cantante colombiano yo amo a mike incluso cuando escuché a mike estábamos detrás de cámaras gritando de alegría porque yo estoy 100% de acuerdo con él dijo ribera me adió que deberían sacar al aire no sólo los momentos dramáticos si lloramos si me enojo si me frustro obvio lo pueden sacar como dijo el señor posa pero no sacan las cosas bonitas los abrazos los lo hiciste muy bien esos momentos que te sale bien el paso y te da alegría quisiera que también sacaran eso ribera aseguró que ha sentido favoritismo en ocasiones a veces estás en una competencia y sientes que hay favoritismo la verdad pero tienes que seguir adelante yo quiero quedarme enfocada en mí es todo lo que puedo controlar tal vez hay favoritismo tal vez hay algo que está arreglado me entra a la mente lo he dicho se lo he dicho a los productores incluso fuera de cámara yo soy muy abierta soy honesta y cuando siento algo lo digo si lo he sentido afirmó la mexicana asegura que espera seguir en el show y luchar por el premio final me sentenciaron y en verdad no los culpo no quiero que se sientan mal vamos con todo dijo mi público me salva y para la otra lo hago mejor vamos a estar aquí hasta la final si dios lo quiere concluyó suscríbete para más vídeos vamos a estar aquí y Gracias por ver el video.